Es un gran avance hacia una administración, una competencia, que cada administración se ocupe exclusivamente de una competencia, de manera que la no reiteración de competencia suponga un ahorro y, a su vez, mejore la eficiencia del servicio público. Lo que introduce es más rigor, más control, más control económico presupuestario y, por tanto, garantiza la utilización óptima de los recursos que todos los ciudadanos contribuimos a través de nuestros impuestos para prestar esos servicios. También favorece la iniciativa económica y avanza, como antes también les anticipaba, en la transparencia en materia de gestión pública. La limitación del número de concejales en dedicación exclusiva. Esto es muy importante en términos de lo que significa la realización de la actividad política. La reducción del número de asesores, también conocido como el personal eventual a cargo de estas corporaciones locales, y la fijación de límites máximos a las retribuciones de los cargos electos, los empleados públicos, no es solo cargos electos, empleados públicos, y de los directivos del sector público local por la ley de presupuestos de cada año. Entonces,